Nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos, la Universidad Católica del Norte, queremos invitar muy cordialmente a los 156 candidatos que se han inscrito ante la Registraduría para aspirar a servir las comunidades municipales de nuestra diócesis 29. Por eso queremos que emprendamos un diálogo como iglesia, como sociedad, para buscar todos el bien común y la construcción de nuestras comunidades, encontrarnos el próximo 6 de septiembre en el marco de la Semana por la Paz y la Semana de la Identidad Católica que celebra la Universidad en nuestro Centro Diosesano de Encuentros Valle Nevado en el campus de la Universidad Católica del Norte en Santa Rosa de Osos, para que allí pensemos bien cómo servir mejor, cómo transformar nuestras comunidades mediante un desarrollo integral con el concurso de todos. Recordemos que el hombre es el camino de la iglesia, decía San Juan Pablo II, luego nada de lo que sea humano le será ajeno a la iglesia. Por eso todos cordialmente invitados.